El ABC de la banca presenta ¿Cómo ahorrar en un banco sin que te cueste un sol? Con Humberto y Beto El banco, como entidad financiera, asegura tu depósito para... ¡Ey! ¡En castellano! Es mejor ahorrar en el banco que debajo del colchón porque el banco te recontra asegura que no le va a pasar nada a tu plata. Además, no te cuesta ni un sol. Eligiendo correctamente un producto financiero, cobro sin necesidad... ¡Qué denso que eres! Tranqui, yo te voy a explicar. Primero, no necesitas un monto mínimo para abrir una cuenta. Solo con tu DNI. Además, te recomiendo que abras la primera cuenta porque esa no te cobra mantenimiento. Solo tienes que mantener un mínimo de 10 soles en la cuenta. ¡Ah! Y no vayas a usar la ventanilla. Eso puede tener algún costo. Utiliza siempre los agentes y los cajeros para sacar y depositar la plata. Y si viajas, utiliza el cajero automático que tampoco te cobra comisión. Y si alguien te quiere depositar plata en tu cuenta, dile que se vaya la gente. Porque si se va la ventanilla, también te van a cobrar la comisión, ¿ah? O sea que te puedes ahorrar un montón de comisiones. ¡Yeah! Cabe mencionar la importancia de tener cuentas separadas. Ahí quería llegar. Como dice acá mi compadre del serio, no seas monse. Abre una cuenta solo para tus ahorros. Si tienes toda tu plata en una sola cuenta, te la vas a gastar, ¿ah? Y lo sabes. Con el ABC de la banca del BCP, todo es más fácil de entender. Encuentra más consejos en ABCdelabanca.com. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.